Me acaban de decir que hay por aquí un pillado, haciéndose el payaso. Vamos a ver como lo pille. Hostia. ¡Eh! ¡Tú! ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡Eh! ¡Eh! I'll be back I'll be back Uuuuuh Jajajaja I'll be back I'll be back I'll be back Que día de hoy Siempre Halloween 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 Día de Michael Mayer Pa' mi todas las noches son Halloween La máscara encima Los datos tapados siempre es Halloween En la puerta de tu casa Tu contrato porque hoy es Halloween 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 Día de Michael Mayer Pa' mi todas las noches son Halloween La máscara encima Los datos tapados siempre es Halloween En la puerta de tu casa Tu contrato porque hoy es Halloween Sale tu mamá con una calabaza Cuando tocamos en tu casa Pre 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 señora no quiero caramelo Yo vengo por mi pata Dijo que había salido a buscar a su chapa Tu chapita me abrió la puerta Y me dijo Vienes yo antes que tu a su casa Tu estaba entretenido disfraza de guasa guasa Dejé antes de ir a to' mis panas en la plaza Y yo de mientras con tu jefa en la terraza Cuando terminamos me asomé a hacer un petardo Olé por fin nene yo ande vi llegando Dejé el ascensor pillado Ahora tuve la escalera y la gavela por estar tardando Que horas son estas de pagar nena A mi no me tiene esperando Pide caramelos, véndelo y empieza a ahorrarlo A tu chapa no le gusta lo amoroso Así que ahora esta en mi bando Tu bebé todos los días dice que debe cuando Me la dicho tu novia cuando estaba esperando Ella quería ver tu cara de no tener pa' bajarnos Decía que el dinero como gitanos y el pan como hermanos Con la diferencia de que tu no eres mi hermano Tu jefa también decía que tu tenías colegas peligrosos Pero no sabía que ellos si que eran mi hermano Y que entre nosotros, pues nosotros nos matamos Dios bendice hoy a todo el que ha muerto Porque Dios también cree en Halloween Aunque te disfraces te encuentro Porque yo vivo en Halloween Me quedo ya que es Keleton My city is Halloween Pa' que te prestas la peña hasta el huerto Y ahora estas en Halloween Halloween Dios bendice hoy a todo el que ha muerto Porque Dios también cree en Halloween Aunque te disfraces te encuentro Porque yo vivo en Halloween Me quedo ya que es Keleton My city is Halloween Pa' que te prestas la peña hasta el huerto Y ahora estas en Halloween Halloween, 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 Halloween Y ya de Michael Mayer pa' mi todas las noches son Halloween La más cara encima los apuntos pa' siempre Halloween Halloween es mi flow Mi swag y también mi estilo Halloween, Halloween para mi esto Mi día y la forma como vivo Halloween oscuro Te mentiría si te digo que lo malo es Tiro Halloween te juro Mis heridas siempre vivirán conmigo Mi mano tiene bruja El día de los santos en la oscuridad Me envuelve en su mando Todos dicen que era G Y yo sé bien que no es pa' tanto Si acaso Y de gilipollas A los traperos no aguanto El trap está puerto Y hoy es día de recordarlo Desde los principios empecé a petarlo Como otro grupito yo voy a dislocarlo Sabíais lo que traía a quien yo era agarrarlo Esto no está quieto ni con cadenas pa' amarrarlo Si esto era mi hora quien coño va a heredarlo Que entre alguien nuevo al pueblo No voy a tolerarlo Halloween, 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 Halloween Guilla de Michael Mayer pa' mi todas las noches son Halloween En la puerta de tu casa Tu contrato porque hoy es Halloween Halloween, 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 Halloween Guilla de Michael Mayer pa' mi todas las noches son Halloween En la puerta de tu casa Tu contrato porque hoy es Halloween ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!